Mi corazón no volverá a amar jamás ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a creer en un sueño? Qué tonto fui, qué tonto fui ¿A quién se le ocurrió nada más a mí? Mi corazón no volverá a amar jamás, te entrego todo, todo su cariño Mi corazón no volverá a amar jamás, mi amor es tuyo y de nadie más Mi corazón no volverá a amar jamás, te entrego todo, todo su cariño Mi corazón no volverá a amar jamás, mi amor es tuyo y de nadie más Siento amor en mi alma y es por ti, pero de nada me sirve si no estás junto a mí Siento amor en mi alma y es por ti, pero de nada me sirve si no estás junto a mí Mi corazón no volverá a amar jamás, te entrego todo, todo su cariño Mi corazón no volverá a amar jamás, mi amor es tuyo y de nadie más Mi corazón no volverá a amar jamás, te entrego todo, todo su cariño Mi corazón no volverá a amar jamás, mi amor es tuyo y de nadie más Siento amor en mi alma y es por ti, pero de nada me sirve si no estás junto a mí Siento amor en mi alma y es por ti, pero de nada me sirve si no estás junto a mí Si no estás junto a mí